A veces me encuentro solo y cuanto quisiera correr Huy hondo de atardecer y llenarme de algún terraflén Coteando tal vez las vías buscando los olores de ayer Saberes de voces quichuas que laten en mi corazón Me llevan con chacarelas allá por donde nace el sol Un ritmo rojizo en tibia en los parches de mi vieja ilusión Ardida piel de verano, oscura y curtida sin fin Resiste hasta los inviernos y afirma como alma distinta Las penas que hay en mi tierra Dios quiera se puedan ir de allí En el corazón del cielo se escucha un urtila cantar El monte viene a traerme como una leyenda ancestral Que habita en todo mi pueblo deseoso que vuelva el carnaval A veces me lleva el viento como una flor de guayibir Remolineando distancias por donde mi infancia viví Misión del tiempo pasado que si está tan linda me perdí Como una taja camino me voy por la vieja estación Cerquita pasan rozando historias de vida y de amor Y guarda toda la esencia antigua de adobe y algodón Que lindo ver en el barrio la gente las tardes pasar A Doña Luisa Tolosa, Blancura del tiempo al andar Y a Doña Emilia Barraza, mi sangre, mi herencia y mi lugar En el corazón del cielo se escucha un urtila cantar El monte viene a traerme como una leyenda ancestral Que habita en todo mi pueblo deseoso que vuelva el carnaval Por la cuesta de los Cardales Cerca del cerro de la villa Quedaba el rancho donde he nacido Y una tapera no más será Mi madrecita que tanto quiero Solo Dios sabe si encontraré Vivirá rezando por su hijo ingrato Que un triste día de allá se fue Cantando con toda el alma a mi viejita recordaré Porque para ella dice esta samba Por esa santa que no olvidé Porque para ella dice esta samba Por esa santa que no olvidé Y pensar que por una china a mi viejita la abandoné Y en mi regreso vuelvo tan solo Con el recuerdo de un gran querer Ay palomita que vuelas lejos Lleva un mensaje del corazón Y dile a mi mamá que arrepentido Hoy vuelve el hijo que un día apareció Cantando con toda el alma a mi viejita recordaré Porque para ella dice esta samba Para esa santa que no olvidé Porque para ella dice esta samba Para esa santa que no olvidé Música Ay, ¿por qué me habrás mirado canaña y agua y flor? Ahora solo ando pensando en conquistar tu amor Ay, ¿por qué me has sonreído mis hiperdiciones? Y a tu tanta sospechado que ando tras de vos He perdido mis ovejas y mi burrito se fue Pa' la banda tras tus huellas yo también me iré Laira, laira, lara, laira, 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 laira La lucha que había sido fielo es por el amor Música 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 ¡Gracias! 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 Tomaré chicha y coraje a tu casa iré Bebando quesito y monte, choquitos también Si tu tata me persigue, fuerte correré Me da miedo el chicote, siempre volveré He perdido mis ovejas y mi burrito se fue Pa' la banda tras tus huellas yo también me iré Laira, laira, lara, laira, 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 laira Mucho que había sido fielo es todo el amor Vivo soñándote, ay mi Jujuy, mi tierra Vuelo con el sol, viento y soledad Y me vuelvo piedra Vuelo con el sol, viento y soledad Pareciera que me vuelvo piedra Vivo soñándote, ay mi Jujuy, tus cerros En el carnaval me veo bailar con el diablo adentro En el carnaval me veo bailar machadito y con el diablo adentro Entonces quiero volver al río grande y tus quebradas Copleando mi voz al norte me voy llorando en las cajas Yo te voy a ofrendar para el carnaval todo un sueño de vino y albahaca Vivo soñándote, ay mi Jujuy Mi madre, sangre de cardón, indio corazón, ancestral tu imagen Sangre de cardón, indio corazón, milenaria y ancestral tu imagen Vivo soñándote, ay mi Jujuy, tan lejos Como enamorado sueño tu color, mi cielo Jujuy, como enamorado sueño tu color, tan lejano hay mi cielo Jujuy Entonces quiero volver al río grande y tus quebradas Copleando mi voz al norte me voy llorando en las cajas Yo te he de ofrendar para el carnaval todo un sueño de vino y albahaca Copleando mi voz al norte me voy llorando en las cajas Copleando mi voz al norte me voy llorando en las cajas La sombra nos dejó sin el destello azul Que nos dibujaba el amanecer, un sueño hacia la luz Cruzamos sin pensar el rojo monte aquel Una travesía de piel y sol, un hombre, una mujer Del fresco banantial, salitre nos quedó Ravios quebrajeados de soledad, reseco sin amor Madera que guardó, lamentos del ayer La chacarera en la eternidad, volviéndote a querer A donde se voló aquel tiempo feliz Dejó por el cielo de la oración, como Torcaza gris Semillas que al final serán oscuridad Aunque ya nunca florecerán, olvido y soledad Incendio y tempestad fue nuestro corazón Llegando la noche nos encontró, puñados de carbón Madera que guardó, lamentos del ayer Una chacarera en la eternidad, volviéndote a querer Instead, voy a la administration, volviéndote a querer Hagas caso a las cosas que pasan en mí Solo pienso en ti, de tu amor sé feliz Que la vida es corta, más corta sin ti No podré demorarte viviendo así La pena es inata y no sé vivir Penando el dolor más hondo del amor Vivir en un tiempo, en un tiempo mejor Con un tiempo pasado quiero estar con vos Estoy esperando que vuelvas a mí Estoy esperando que llegues aquí Estoy esperando que pronto al fin Estoy esperando y ser muy feliz Estoy esperando que vuelvas a mí Estoy esperando que llegues aquí Estoy esperando que pronto al fin Estoy esperando y ser muy feliz Te estoy esperando mi amor No hagas caso a las cosas que pasan en mí Solo pienso en ti, de tu amor sé feliz Que la vida es corta, más corta sin ti No podré demorarte viviendo así La pena es sin grata y no sé vivir Penas no el dolor más hondo del amor Vivir en un tiempo, en un tiempo mejor Por un tiempo pasado quiero estar con vos Te estoy esperando que vuelvas a mí Te estoy esperando que llegues aquí Te estoy esperando que pronto al fin Te estoy esperando y ser muy feliz Te estoy esperando que vuelvas a mí Te estoy esperando que llegues aquí Te estoy esperando que pronto al fin Te estoy esperando y ser muy feliz Te estoy esperando que vuelvas a mí Te estoy esperando que vuelvas a mí Y ya no, tú, 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 tu, tú, 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 tú Cuando salí de la Quiaca, hubo Santa Catalina Solo escuché alabanzas de la tierra prometida Pueblito del Altipampa, tan peinadito a Bolivia Y tan solito en los valles de la frontera argentina ¿Quién se quiere enamorar de la tierra bendecida? ¿Por qué llegando a la Quiaca Pacia Santa Catalina? ¿Por qué llegando a la Quiaca amazed Santa Catalina? Ruegan las pepitas de oro en las aguas cristalinas Todos los dulces serenatan a las arenas dormidas Como en el nido del corno, allá en las cumbres salinas Allá en que vienzan tus calles, bella Santa Catalina ¿Quién se quiere enamorar de la tierra bendecida? No me llegando a la tierra, bella Santa Catalina No me llegando a la tierra, bella Santa Catalina Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted Bajo los luceros van por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros van por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor Esta zamba es de usted La hice con nostalgia de miel y de voz Cuando usted la escuche crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Cuando usted la escuche crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Cuando usted la escuche crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de lunas y sueños Para ver mi niña si no me olvido En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido Soy aquel que siguió Tras su huella andaría Y hoy vuelvo hasta sus pagos Bolivareros Trayendo a penitas mi pobre canción Vuelvo hasta sus pagos Bolivareros 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 Trayendo a penitas mi pobre canción Estas ángelos Estas ángeles de usted La hice con nostalgias de piel y de voz Cuando usted la escuche crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Cuando usted la escuche crecida en sombras Recuérdeme un poco tan lejos que estoy Con sup sworn Que separec ¡Suscríbete! El fin de la publicación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.